Gracias. 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 Pacheco. Venga, vámonos ya. ¡Vamos! Desde el suelo fuerte para arriba, de verdad, ya. Tenemos la derecha fuerte y una y media más. Que no locura ahí abajo. ¡Vamos a verlos todos por igual valiente! ¡Alto! ¡Venga, de frente! ¡Atento a la delantera porque cambia el terreno! ¡Más poco a poco ahí atrás! ¡Vete llamando a la izquierda derecha! ¡Y atento a la delantera porque cambia el terreno! ¡Más poco a poco bien! ¡A poco a poco! ¡Más poco a poco ahí atrás! ¡Muy bien! ¡Venga, de frente! Siempre de frente un pelito, siempre de frente un pelito, siempre de frente un poco con él. Atentos ahora y atrás que vamos por el trabajo, ¿eh? Desde el sol es fuerte para arriba, ¿eh? Estamos dándonos bien al trabajo y nos quedamos arribita con él. Como la de antes. ¡Vamos a ver los dos fólicos avaliantes! ¡Fuerte, eh! Bien, dos. ¿Puedo hacer un problema? ¿Puedo hacer un problema? ¿Puedo hacer un problema? ¿Puedo hacer el problema? ¿Puedo hacer un problema? Salimos con el desistir, ¿no? ¿Se dice? Ah, ¿qué pasa? ¡Puedo hacer un problema! ¡Puedo hacer un problema! ¡Venga desde frente! ¡Vamos! Bueno, niños, vamos a ir a la derecha y a la izquierda atrás. ¡No avanzar! ¡No avanzar! Sí, no avanzar. ¡No, no, no! Sí, no avanzar, no avanzar, no avanzar de frente. No avanzar, no avanzar, no avanzar de frente. ¡No avanzar! No avanzar. ¡No, no, no! No van por aquí atrás. y poco a poco y a poco a poco a poco a la derecha izquierda a la derecha y 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